Nena, dime si nos vemos, te caigo y nos escondemos Fumamos el fin completo, sabes que vamos a hacer Hoy seguro nos tenemos, mantengámoslo en secreto Cumplimos varios deseos, bebé Oye mi dama, usted me llama Si necesita pasar una noche y fumar marihuana Usted me llama, sin mucha labia Oye mi dama, usted me llama Si necesita pasar una noche y fumar marihuana Usted me llama, sin mucha labia Me llama y me suenan los rimtons, que quiere una noche conmigo Me envía una picture sin ropa, seguro que la pasaremos bien rico Una botella vino tinto, 6 gramos de cron y 3 de hidro Tenemos de aquí hasta el domingo, el weekend completo para estar juntitos Tenemos según que fumamos, me pasa el humo mientras nos tocamos Sus ojos se ponen rojitos, me besa y me besa, se secan los labios Le encanta como le hablo, como la trato mientras se lo hago La tengo desnuda bailando, ella es mi baby, yo soy su capo Me da el cel y dice que es grave, bien rico se quita las panties Le damos otro, ojalá aguantamos el aire, ojalá que esto nunca se acabe Me vuelve loco y ella lo sabe, yo soy sube mi Barbie Me grita que nada más no para y mientras me monte bien rico me lo hace Oye mi dama, usted me llama, si necesita pasar una noche y fumar marihuana Usted me llama, sin mucha labia Oye mi dama, usted me llama, si necesita pasar una noche y fumar marihuana Usted me llama, sin mucha labia Llámeme como a las doce nena, yo quiero tenerla Llámeme pa' fumar marihuana la noche entera Sirveme otra copa de vino, mi Michel Pfeiffer, yo soy Sol Pachino Nos la pasamos tirando, estamos en el cuarto y ya vamos pa'l quinto Se olvida del niño bonito, la beso allá abajo, sabe que me excito La nena se pone violenta, la amarro a la cama, le aprieto los cintos Me encanta verla como a tiza, ella es mi mía califa Como me pise a verla desnuda, fumando y fumando grifa La nena se pone canija, hacerlo con ella es jugar a la huija Sus pie más arriba, las mías, estamos flotando bajo las cobijas Bloquea llamadas, mensajes, le dice al novio tranqui, se relaje Le da otro jala al brebaje, estamos bien puestos arriba del viaje Me hace carichas, masajes, otro besito en cada tatuaje La noche se pone salvaje, esto va pa' largo hasta que se me apague Todo por ti bebé, vamos a pasarla bien Vamos a fumar toda la noche hasta el amanecer Mami que rico es, te lo juro que rico es Verte fumando mientras lo hago una y otra vez Oye mi dama, usted me llama Si necesita pasar una noche y fumar marihuana Usted me llama, sin mucha labia Oye mi dama, usted me llama Si necesita pasar una noche y fumar marihuana Usted me llama, sin mucha labia Con esta sala que no fumo va a fumar mamita Radiante, dicen los cabrón Americano, somos los mejores hermano M, el mala fe Llegaron los mosguantes Ya estamos arriba del avión papi Y no, no hay quien nos baje Gracias por ver el video Gracias.